El Dr. Stefan Peters, catedrático de la Universidad de Kassel, Alemania, disertó en nuestra universidad sobre educación y desigualdades sociales y analizó los desafíos que representa la ampliación de acceso para las instituciones educativas. Aprovechamos la posibilidad de estar nuevamente acá para dar una conferencia sobre justamente el tema de la educación y el papel que tiene la educación para reducir desigualdades sociales. Y ahí voy a plantear la pregunta, o sea, por un lado el acceso a la educación, algo que vemos en Argentina, especialmente en la educación superior, y ahí unar fuertemente el aumento del acceso a la educación como algo bastante importante, pero también preguntando qué implica eso, o sea, qué tipo de desafíos trae eso consigo y cuáles son otros temas que hay que tener en cuenta para que, digamos, el acceso también se convierta luego en una reducción de las desigualdades sociales más fuerte. Uno de los desafíos es seguramente la calidad de la educación y allí, en primer lugar, la gran pregunta es qué es realmente calidad de la educación, qué entendemos bajo calidad de la educación. Y allí hay muchas discusiones sobre qué es la calidad y, de hecho, creo que no se puede llegar nunca a un consenso, sino también es una discusión política. ¿Es más importante tener trabajadores o médicos o trabajadores sociales que están en las áreas donde realmente necesitas eso o es más importante tener 10 médicos de primera que entonces atienden, no sé, a una población clase media alta? O sea, ¿qué es la calidad? Eso es como uno de los primeros puntos, pero claro, también sabemos que ciertos problemas o desafíos de calidad siempre hay. Por ejemplo, si viene una población estudiantil que a lo mejor tiene muchos problemas sociales en los alrededores y allí para los docentes que muchas veces tampoco tienen la formación, cómo trabajar con esas poblaciones, entre comillas, nuevas para, por ejemplo, las universidades. Eso sería un desafío. Y otro desafío que yo veo es, aunque uno llega a tener una calidad muy alta, ¿cómo se traduce eso en la valoración social? Con respecto a la UNAH, creo que, o sea, ahora me comentaron que nuevamente son 9.000 nuevos estudiantes que quieren ingresar. Eso, en primer lugar, demuestra claramente que hay como una necesidad de tener esa universidad en ese lugar y que hay una demanda muy fuerte por parte de la comunidad. Pero lo que vi también en el año pasado es que acá hay como una preocupación muy fuerte por tener, por ejemplo, la pertenencia, por tener vínculos también con la comunidad, que me parece muy importante, y también una fuerte apuesta para justamente tratar de abrir la universidad para, digamos, diferentes intercambios con profesores de otras partes, tanto en Argentina, pero también en otros países. Y ahí eso también me parece importante para, digamos, abrir esos espacios de discusiones, tanto para nosotros que venimos desde afuera, como para ustedes seguramente. O sea, ese tipo de intercambio me parece siempre muy enriquecedor. Y eso, o sea, ahí creo que eso es como una de las cosas también muy importantes que veo en ese proyecto. La conferencia estuvo organizada por la Oficina de Relaciones Internacionales y el Programa de Estudios de la Cultura, PEC, perteneciente al Instituto de Estudios Iniciales, como parte de una serie de actividades académicas con eje en el vínculo entre democracia y educación.